Hola a todos, bienvenidos a esta nueva citación de la Cátedra de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial I. En el día de hoy vamos a hablar sobre las patologías más frecuentes que pueden llevarnos a modificar nuestra estrategia para evitar complicaciones relacionadas con esas patologías. El objetivo entonces de nuestra clase va a ser el de establecer un protocolo adecuado para el manejo de estos pacientes relacionado con las condiciones sistémicas más frecuentemente encontradas en la práctica diaria. Ahora bien, para poder establecer y aplicar estos protocolos de atención acordes a cada patología va a ser necesario en primer lugar conocer al paciente. Es por eso que hacemos tanto hincapié desde la clase de preoperatorio en la importancia de una completa historia clínica, ya que es la detallada anamnesis donde vamos a saber el motivo de la consulta del paciente y valorar sus antecedentes personales, así como también vamos a poder hacer la inspección clínica general y local, pedir las imágenes y estudios complementarios y todo esto nos va a permitir conocer las condiciones sistémicas de ese paciente, si tiene alguna patología, si toma alguna medicación, si es alérgica o si tiene hábitos y de esta manera también saber si esa condición sistémica que presenta o esa medicación que toma se encuentra controlada o si esa situación es compleja y no se encuentra ni tratada ni compensada. Esto nos va a permitir valorar el riesgo quirúrgico a modo de llevar a cabo la cirugía de la manera más segura posible, minimizando de esta manera o intentando minimizar las complicaciones a nivel local y sistémico. Pero bien, no siempre, no siempre vamos a actuar de la misma manera. Por regla general, los pacientes con patologías sistémicas no controladas van a requerir de un abordaje interdisciplinario. Pero es la necesidad de la resolución de la urgencia lo que nos va a condicionar en la oportunidad de ese abordaje. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que existen dos situaciones. Que la práctica a realizar o que la patología, mejor dicho, que presenta el paciente requiera nuestra intervención en forma urgente o no. Si la práctica a realizar no es urgente y el paciente se encuentra tratado y compensado en relación con su patología sistémica, vamos a tomar las medidas necesarias y pertinentes a la patología que lo aqueja para de esta manera poder ofrecer una atención segura. Por otro lado, si el paciente no se encuentra controlado en relación a su patología de base, va a ser recomendable realizar la interconsulta con su médico tratante previo a la atención. Una tercera opción es que el motivo por el cual consulta al paciente sea urgente, como puede ser una infección, un absceso. Entonces, en ese caso, la balanza se va a inclinar más hacia el beneficio que tendrá el paciente producto de la atención, debiendo asumir el riesgo, pero tomando las medidas necesarias para permitir una atención lo más segura posible, difiriendo la interconsulta hasta bien hayamos resuelto la urgencia. Debemos recordar que tenemos que actuar sobre la patología odontológica, pero también tenemos que tener en cuenta que somos agentes promotores de salud. Debemos ver al paciente como un todo y no solo debemos actuar sobre la patología que lo aqueja en este momento, sino también minimizar ese riesgo quirúrgico y contribuir a mejorar su calidad de vida. Dentro de esas condiciones patológicas medicamentosas o fisiológicas a las que vamos a abordar a lo largo de esta situación están las enfermedades respiratorias, las enfermedades renales, hepáticas, cardiovasculares, hematológicas, endócrinas, la inmunosupresión, la osteonecrosis asociada a medicamentos y la osteoradionecrosis y la condición fisiológica que tiene que ver con el embarazo. Vamos a comenzar hablando de las patologías respiratorias crónicas más frecuentes, el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El asma es una afección en la cual las vías respiratorias de una persona se inflaman y se estrechan dificultando la respiración. Estas crisis respiratorias se atribuyen a factores químicos, infecciosos, genéticos, ambientales, ocupacionales y emocionales o a una combinación de estos mismos. Todo esto trae como consecuencia la aparición de síntomas como ser la disnea, el dolor de pecho, tos o sibilancia que según la severidad pueden requerir la concurrencia del paciente a un servicio de urgencia o admisión hospitalaria. Los pacientes asmáticos deben ser interrogados siempre durante la confección de la historia clínica acerca de los factores precipitantes de las crisis, la frecuencia y la severidad de esos ataques. También debemos conocer qué medicamentos utilizan y la respuesta a la medicación. Es habitual que estos pacientes o sobre todo los que presentan asma severo estén medicados con altas dosis de corticosteroides por vía sistémica y broncodilatadores como la teofilina o agonistas betadrenérgicos como el albuterol en forma de PAF de rescate que pueden autoadministrarse ante un episodio de crisis broncoespasmodica para promover la broncodilatación. Otro medicamento que suelen utilizar es el cromolín que solamente lo usan para evitar una crisis aguda pero que es inefectivo una vez que ocurre el broncoespasmo. La EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica incluye dentro de su espectro el enfisema pulmonar así como la bronquitis crónica. Estas patologías están provocadas habitualmente por la exposición crónica a distintos agentes irritantes que causan metaplasia de las vías respiratorias y los alveolos pulmonares. Esta metaplasia genera pérdida de las propiedades elásticas de la vía aérea, obstrucción por edema y exceso de secreciones así como también broncoespasmos. Estos pacientes suelen presentar disnea ante un esfuerzo físico suave a moderado, presentan tos crónica por la gran cantidad de secreciones, infecciones respiratorias frecuentes así como también sibilancias al respirar. Estos pacientes suelen desarrollar hipertensión pulmonar y eventual falla cardíaca del lado derecho. La medicación que reciben es muy similar a la que reciben los pacientes asmáticos por lo cual no nos detendremos a reiterarla. El manejo odontológico de los pacientes con enfermedades respiratorias deberá basarse principalmente en tres pilares. El primero va a ser determinar el rol de la ansiedad en el inicio del broncoespasmo así como también conocer otros factores desencadenantes de estas crisis sobre todo en los pacientes asmáticos. En segundo lugar vamos a evaluar la potencial supresión adrenal en pacientes bajo terapia corticoesteroidea. Y por último vamos a diferir los tratamientos si existe una infección respiratoria activa o hasta bien mejore la capacidad respiratoria del paciente. En el preoperatorio deberemos implementar en primer lugar un protocolo para el manejo de la ansiedad evitando así situaciones de estrés al paciente que pudieran desencadenar una crisis sobre todo en los asmáticos. Por otra parte en casos de cirugía mayor o cirugías de gran envergadura se establecerá interconsulta con su médico tratante para evaluar la necesidad de suplementación corticoesteroidea. Esto se debe a que los pacientes pueden estar medicados con altas dosis de corticoesteroides y presentar una supresión adrenal o síndrome de Cushing teniendo suprimida la función adrenal y comprometiendo la producción de cortisol ante determinadas situaciones de estrés exponiendo al paciente a una crisis adrenal aguda con hipotensión y colapso que puede incluso poner en riesgo su vida. Durante el tratamiento o etapa intraoperatoria vamos a evitar la posición supina y vamos a preferir en su lugar que el paciente se encuentre sentado para un mejor control de las secreciones. Será necesario tener siempre a mano el PAF broncodilatador del paciente así como también será conveniente tener un kit de emergencia con adrenalina inyectable, teofilina e inhalador con agonistas beta adrenérgicos en caso de que se desencadene una crisis para poder lograr la broncodilatación inmediata. Por otra parte la técnica quirúrgica que realizaríamos será la técnica quirúrgica convencional y una cosa más en el postoperatorio vamos a tratar de evitar indicar AINES o antiinflamatorios no esteroides pero podremos evaluar la indicación de paracetamol para poder lograr un control o un manejo mejor del dolor postoperatorio. Como siempre instruiremos al paciente con las indicaciones postoperatorias en forma oral y escrita. Continuando con los protocolos vamos a hablar ahora de las enfermedades renales. Recordando un poco la fisiología del riñón como vimos en la clase de preoperatorio podemos decir que se encarga principalmente del mantenimiento normal de los fluidos del organismo siendo sus funciones principales la excreción de metabolitos de desecho, agua, regulación de electrolitos y hemostasis ácido base, la regulación endócrina a través de la síntesis de prostaglandinas, tromboxanos y otras sustancias, la secreción de la eritropoyetina fundamental para la síntesis de glóbulos rojos, el control de la presión arterial ya que forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, mecanismo implicado en el control de la misma y por último interviene también en el metabolismo óseo a través de la síntesis de vitamina D o calcitriol. Existen circunstancias en las cuales los riñones pierden la capacidad de filtración pudiendo acumularse niveles nocivos de desechos y de esta manera desequilibrarse la composición química de la sangre. La insuficiencia renal puede ser aguda o crónica. La insuficiencia renal aguda se desarrolla rápidamente y por lo general en menos de unos días. Si bien requiere de tratamiento oportuno e intensivo suele ser reversible. En cambio, la que más nos preocupa hoy en día o en esta ocasión es la insuficiencia o enfermedad renal crónica en la cual la tasa de filtración glomerular decrece progresivamente llevando a la pérdida irreversible de la función renal. Esta última suele ser asintomática hasta sus estadios más avanzados y es solamente detectable a través de pruebas de sangre y orina. Este es un dato a considerar sobre todo en los pacientes que no mantienen un control médico regular. En sus etapas iniciales, como dijimos, los pacientes con enfermedad renal son tratados de forma conservadora siempre y cuando sea detectada, mientras que en los estadios más avanzados el tratamiento sustitutivo renal es de elección, teniendo como fin controlar o revertir la uremia que pone en peligro su vida. Esta terapia consiste en la diálisis peritoneal y en última instancia o hemodiálisis y en última instancia el trasplante. Es importante remarcar que la enfermedad renal crónica tiene como causales más comunes a la diabetes a través de la nefropatía diabética, ya que representan el 40-60% de todos los enfermos con enfermedad renal crónica. Otro causal es la hipertensión, siendo o representando entre el 15 y el 30% de estos enfermos, la poliquistosis renal, las enfermedades inmunológicas como el lupus eritematoso y otras alteraciones neoplásticas. El manejo de los pacientes con enfermedad renal avanzada tratados con hemodiálisis requiere tener algunas consideraciones. En primer lugar, son pacientes que presentan alteraciones hematológicas debido a que reciben heparina aproximadamente tres veces a la semana previo a realizar su tratamiento de hemodiálisis. Además, presentan un yant arteriovenoso, que es una conexión quirúrgica entre una vena y una arteria, en donde se realiza la conexión del paciente a la máquina de hemodiálisis. Por último, como bien dijimos anteriormente, son pacientes que suelen tener problemas en el control de la tensión arterial debido a la incapacidad de mantener el equilibrio electrolítico. Todo esto nos lleva a tomar ciertos recaudos durante las tres etapas operatorias, el pre, el intra y el posoperatorio. En la etapa preoperatoria, de ser necesario, deberemos realizar la interconsulta con el médico tratante, especialmente si debemos prescribir alguna medicación, ya que deberemos garantizar la acción y evitar su toxicidad. Por ese motivo, puede ser necesario ajustar la dosis o la frecuencia en su indicación. Por otro lado, son pacientes donde debemos tener un especial control de aspectos psicológicos y emocionales, ya que vienen con una carga biológica, física y psíquica que es característica de estas enfermedades renales crónicas y que repercute negativamente en la calidad de vida de estas personas. Por esta razón, es especialmente importante establecer una relación de confianza con el paciente, tomando el tiempo necesario para evacuar todas sus dudas y disminuir su ansiedad. Además, estos pacientes tienen una mayor incidencia de contraer hepatitis, sobre todo cuando están en tratamiento con diálisis. Es por eso que sería conveniente preguntarle si ya se ha realizado alguna vez la serología y si no es así, sería bueno solicitarla. Por otro lado, es conveniente tener un screening de coagulación para evaluar su función hemostática y indicar profilaxis antibiótica para disminuir la bacteriemia en cuanto a incidencia, naturaleza y duración en estos pacientes. Durante la etapa intraoperatoria, siempre es conveniente programar la cirugía 24 horas después de la diálisis, momento en el cual el paciente se encuentra en mejores condiciones en cuanto a hidratación, balance electrolítico y niveles de urea, así como también ya la heparina, que se le indica previo a la diálisis, ya ha perdido su acción, ya que su vida media suele ser de aproximadamente 12 horas. Además, debemos tener en cuenta que será necesario, previo a la cirugía, monitorear sus signos vitales, tanto como ser la tensión arterial o la frecuencia cardíaca. Siempre evitando realizarlo en el brazo donde presenta el shunt arteriovenoso. En cuanto a la técnica quirúrgica, la vamos a realizar en forma convencional, pero debemos tener presente que son pacientes que además suelen tener valores normales de plaquetas, pero éstas pueden estar alteradas en cuanto a su calidad, debido al trauma mecánico que ocasiona el hecho de pasar la sangre por la membrana semipermeable de la máquina de hemodiálisis. Es por eso que siempre que se pueda debemos realizar una técnica quirúrgica conservadora, tratando de promover un buen cierre primario, realizar la sutura como estamos acostumbrados, y en estos pacientes sí, el empleo de agentes hemostáticos locales está indicado. Llegando a la etapa posoperatoria, debemos tener en cuenta que la terapia antibiótica, analgésica y antiinflamatoria deberá estar adecuada en cuanto a las dosis según la indicación del nefrólogo. Debemos evitar los aines, ya que si bien presentan un alto grado de unión a las proteínas plasmáticas y se metabolizan por vía hepática, son nefrotóxicos. Solamente se pueden utilizar siempre y cuando tengan una indicación específica y supervisada por su nefrólogo, y el manejo del dolor lo podemos realizar con paracetamol. Dentro de los antibióticos, los más seguros para utilizar en estos pacientes son los derivados de penicilina, la clinamicina y las cefalosporinas. Siempre es conveniente entregar las indicaciones por escrito y, como en todos los pacientes con alteraciones hemostáticas, mantener el paciente en observación al menos una hora antes de ser dado de alta para el control de la hemostasia. En los pacientes trasplantados renales, el protocolo de atención requiere tener en cuenta que son pacientes inmunosuprimidos con corticoides y otros medicamentos como las ciclosporinas, que promueven además agrandamientos gingivales. Y suelen tener problemas, al igual que los pacientes dializados, para el control de la tensión arterial. Los cuidados van a ser similares a los pacientes dializados, pero se enfocarán especialmente en la prevención de la infección debido a la inmunosupresión del paciente. En el periodo preoperatorio, se realizará, de ser necesario, la interconsulta con el médico tratante. Se solicitará serología de hepatitis B, de ser necesario también, o en caso de que el paciente no la tenga. Debemos evaluar la necesidad de suplemento corticoesteroideo, sobre todo en cirugías de mayor envergadura, tal y como lo explicamos anteriormente cuando desarrollamos enfermedades respiratorias, por las mismas razones. Y la profilaxis antibiótica, que está indicada, pero que debemos evitar medicamentos que tengan metabolismo o excreción renal para evitar su toxicidad. A nivel intraoperatorio, la tensión siempre se realizará con derivación del médico. Debemos monitorear previamente a la misma la tensión arterial y, en cuanto a la técnica quirúrgica, la realizaremos de forma habitual, tratando de ser conservadores como lo hacemos habitualmente. A nivel posoperatorio, debemos también evitar los aines y toda droga que sean es protóxica e instruir al paciente con las indicaciones posoperatorias en forma oral y escrita. A continuación, nos enfocaremos en las enfermedades hepáticas. Recordando un poco lo que vimos en la clase de preoperatorio, podemos resumir las funciones hepáticas en la metabolización de distintas toxinas o fármacos, metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, síntesis de factores de coagulación, síntesis de colesterol, almacenamiento de hierro y secreción de bilis. Existen varias causas que pueden ocasionar una disminución en la concreción de algunas de estas funciones, causando de esta manera la insuficiencia hepática. Entre ellas, la hepatitis infecciosa, la hepatopatía alcohólica, la cirrosis hepática, los tumores hepáticos, enfermedades autoinmunes e hígado graso. El protocolo de atención de los pacientes que presentan insuficiencia hepática debe tener en cuenta tres consideraciones. En primer lugar, la trombocitopeña y la disminución de factores K-dependientes. Es decir, como vimos en la clase de hemostasia, el factor 2, el 7, el 9 y el 10. Además, cuando la insuficiencia hepática es de causa desconocida, es decir, que el paciente no presenta ningún tipo de enfermedad concomitante o alcoholismo o alguna otra causan de lo que ya vimos anteriormente, debemos sospechar inmediatamente que puede ser un paciente portador de hepatitis B. Por último, debemos considerar que estos pacientes, como bien dijimos, suelen tener dificultades metabólicas. Así podemos distinguir las tres etapas en cuanto al protocolo. De ser necesario, deberemos realizar la interconsulta con el médico, solicitar serología en caso de que el paciente no conozca la causa de su insuficiencia. Debemos evaluar siempre la hemostasia pidiendo un screening de coagulación y un recuento de plaquetas y no se recomienda en estos pacientes la profilaxis en forma rutinaria. En la etapa intraoperatoria debemos evitar los anestésicos locales de tipo amida, ya que son hepatotóxicos. Debemos extremar cuidados para prevenir la infección cruzada. En los casos en que sepamos que el paciente tiene hepatitis B, debemos realizar una técnica quirúrgica convencional, siendo lo más atraumáticos posibles y según requiera medidas hemostáticas locales. En la etapa posoperatoria debemos realizar el control inmediato del paciente para asegurarnos su correcta hemostasia y evitar drogas hepatotóxicas como la espirina, paracetamol, ampicilina y tetraciclina. Como siempre, instruir al paciente con las indicaciones posoperatorias en forma oral y escrita. Comenzando con las enfermedades cardiovasculares, debemos tener en cuenta que el avance de la ciencia ha permitido la sobrevida de un número importante de personas con afecciones cardíacas que se presentan día a día a la consulta odontológica con necesidad de tratamiento quirúrgico y que requieren ciertos cuidados. Existe una amplia variedad de afecciones cardiovasculares como ser la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, infarto, enfermedad vascular periférica, enfermedad cerebrovascular, enfermedades valvulares, anomalías de ritmo, cardiopatías reumáticas congénitas o adquiridas y muchas otras más. En todas estas, debemos tener en cuenta que en estos pacientes el acto quirúrgico puede significar un factor de estrés que pueda precipitar una crisis. Por otro lado, la mayoría de estos pacientes toman medicamentos antiagregantes o anticoagulantes para prevenir efectos tromboembólicos. Además, las maniobras quirúrgicas podrían favorecer una bacteriemia que provoque el desarrollo de endocarditis en pacientes susceptibles de no tomarse las medidas adecuadas. Cabe recordar que toda maniobra quirúrgica que involucre manipulación del tejido gingival o de la región periapical de los dientes, así como perforaciones de la mucosa oral, requerirán profilaxis antibiótica en patologías consideradas de alto riesgo de desarrollo de endocarditis. Estas son, como ya vimos anteriormente, las válvulas cardíacas protésicas, la endocarditis infecciosa previa, enfermedades cardíacas congénitas, enfermedad cardíaca congénita cianótica no reparada, defecto cardíaco completamente reparado con material protésico o dispositivo, ya sea colocado por cirugía, por catéter, durante los primeros seis meses después del procedimiento, enfermedad cardíaca congénita reparada con efectos residuales en el sitio o adyacentes al sitio del parche protésico o el dispositivo protésico que inhibe la endotelización, y recipientes de trasplante cardíaco que desarrollan posteriormente una valvulopatía. Asimismo, debemos tener en cuenta que no está indicado en patologías consideradas de bajo riesgo, como ser la comunicación aurículo-ventricular, lesiones corregidas quirúrgicamente sin prótesis después de los seis meses de realizada, soplos cardíacos fisiológicos, marcapaso cardíaco y bypass coronarios. Las dosis de profilaxis y su régimen de administración se enfocan principalmente en la amoxicilina una hora antes del procedimiento vía oral, 2 gramos para los adultos y 50 miligramos por kilo para los niños. La ampicilina o la cefasolina 30 minutos antes por vía intramuscular o vía intravenosa en pacientes hospitalizados y con las dosis correspondientes, la ampicilina 2 gramos y 50 miligramos en los niños y la cefasolina 1 gramo en los adultos y 50 miligramos por kilo en los niños. Para los alérgicos a penicilinas la indicación es de clindamicina vía oral una hora antes del procedimiento, para pacientes ambulatorios 600 miligramos para adultos y 20 miligramos por kilo para los niños y en pacientes hospitalizados se indicará 30 minutos antes de la intervención por vía intramuscular o intravenosa. Otras opciones son la citromicina vía oral una hora antes del procedimiento en pacientes ambulatorios con una dosis de 500 miligramos en los adultos y 15 miligramos por kilo en los niños y por último tenemos la cefasolina o ceftriaxona que se indica una hora antes en pacientes ambulatorios y 30 minutos antes por vía intramuscular o intravenosa en pacientes hospitalizados. Para los adultos la dosis de cefasolina ceftriaxona es de un gramo y para los niños 50 miligramos por kilo de peso. Dentro de las enfermedades cardiovasculares una a la cual nos gustaría hacer especial mención es la hipertensión arterial. Para poder proponer un protocolo de atención debemos saber que la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa que afecta a gran parte de la población y solamente el 50% de estos pacientes que son hipertensos lo saben y están medicados pero solamente un tercio de esos pacientes medicados se encuentra bien controlado. Esto se debe a que gran parte de esos pacientes medicados no cumplen adecuadamente con los controles y no siempre toman correctamente la medicación. Es por eso que en la primera consulta deberemos tomar la presión arterial al paciente y determinar si éste está dentro del rango de tensión arterial normal que va de entre 80 la diastólica a 120 milímetros de mercurio la sistólica. Está en una hipertensión moderada que va entre 90 y 140 milímetros de mercurio o si el paciente presenta una hipertensión severa entre 110 y 200 milímetros de mercurio. Esto nos va a servir para diferenciar el modo de actuar ante estos pacientes. Como en las enfermedades mencionadas anteriormente vamos a tener que tomar recaudos en las tres etapas operatorias. En el preoperatorio vamos a distinguir al hipertenso moderado del hipertenso severo. En primera instancia los hipertensos moderados podrán ser atendidos o sea que no va a ser necesario diferir la tensión pero siempre haciendo gran hincapié en recomendar la interconsulta con su médico clínico para que el paciente complete un buen control de esa tensión arterial. En los casos en que el paciente sea un hipertenso severo y la práctica a realizar no sea de urgencia va a ser conveniente derivar al paciente al médico para que éste realice los estudios pertinentes y controle al paciente adecuadamente previo a su atención. En caso de que la práctica sea urgente va a ser necesario realizar el procedimiento pero en un entorno bien controlado es decir va a ser necesario evaluar la necesidad de hospitalización para tener un correcto control de los signos vitales y evitar algún alguna complicación intraoperatoria de tipo general y que puede llegar a ser grave. Todos estos pacientes van a requerir del protocolo de control de la ansiedad que veremos más adelante. En la etapa intraoperatoria como bien dijimos siempre será necesario monitorear los signos vitales, tomar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca. En los pacientes con hipertensión controlada con medicamentos va a ser fundamental evitar cambios posturales bruscos, siempre hacer movimientos que el paciente se levante suave de la silla ya que estos medicamentos suelen provocar una vasodilatación o suele hacerlos propensos a una hipotensión ortostática y de esta manera podremos prevenir un desmayo. La anestesia va a deber ser profunda con vasoconstrictor, no está contraindicado en estos pacientes pero sí debemos tener cuidado de no realizar una punción intravascular ya que esto aumentaría el gasto cardíaco y lo haría más propenso a tener una descompensación. La posición para atención de estos pacientes siempre debe ser antihemorrágica, es decir, el tren del embur invertido ya que son más propensos a sangrados y la técnica quirúrgica realizarla de la manera convencional siempre tratando de ser lo más cuidadosos posible. En la etapa posoperatoria debemos evitar los aines y corticoides en sus formas de preparados sódicos e instruir al paciente con las indicaciones antihemorrágicas en forma oral y escrita. El protocolo de atención de los pacientes cardiópatas requiere tener en cuenta varias consideraciones. Estos pacientes suelen tener alteraciones hematológicas debido a la medicación antiagregante o anticoagulante que reciben como parte de su tratamiento. También tienen predisposición al desarrollo de endocarditis bacteriana, sobre todo en las afecciones de alto riesgo para el desarrollo de endocarditis que mencionamos anteriormente. Y son pacientes muy susceptibles al estrés, lo cual deberemos tener en cuenta en todas las etapas del tratamiento. En la etapa preoperatoria siempre será necesario conocer bien qué patología presenta el paciente, qué tipo de tratamiento recibe y también si está o si ha sido sometido a alguna intervención quirúrgica. Será necesario solicitar un screening de coagulación para conocer sus alteraciones hematológicas debido a la medicación y de ser necesario realizar la interconsulta con el hematólogo. Los pacientes que estén medicados con antiagregantes no será necesario discontinuar su medicación previo al tratamiento quirúrgico y en los que tengan un RIN menor a 3.5 será posible su atención sin necesidad de derivación. Mientras que los que tengan RIN por encima de 3.5 va a ser necesario derivarlos para que su hematólogo los compense y ajuste esos valores para poder realizar la cirugía con mayor tranquilidad. En los pacientes que requieran, que están en la lista mencionada con anterioridad, deberá ser necesaria la implementación de profilaxis antibiótica y en todos ellos incluir el protocolo de control de la ansiedad que veremos más adelante. En la etapa intraoperatoria, una vez más, será necesario controlar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca en los pacientes con angina de pecho o con antecedentes de él, tener a mano nitroglicerina para prevenir una descompensación. Siempre vamos a indicar anestesia local profunda con vasoconstrictor aún en estos pacientes ya que el aumento de catecolaminas endógenas puede producir, si el paciente no tiene un control del dolor adecuado, un evento cardiovascular en mayor medida que el que puede llegar a producir o la dosis que recibe debido a la anestesia. La posición, siempre deberemos elegir posiciones antiemorrágicas y la técnica quirúrgica será la habitualmente realizada, pero siempre teniendo en cuenta la posibilidad o la necesidad de utilizar tapones hemostáticos locales en estos pacientes que reciben medicación antiagregante o anticoagulante. A nivel posoperatorio, deberemos controlar al paciente por una hora luego del acto quirúrgico para controlar su hemostasia, instruir al paciente con las indicaciones antiemorrágicas en forma oral inscrita y evitar aines inhibidores selectivos de la COX-2, de la ciclooxigenasa 2, ya que ejercen importantes efectos cardiovasculares adversos que incluyen el aumento de riesgo de infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, renal e hipertensión arterial. ¡Gracias!